Música Autoridades de la Policía Nacional Civil, acompañados por el Dr. José María Monterrey, quien fue el primer director de la PNC, develaron una placa en el lugar donde funcionó la primera oficina de la Dirección General de la Institución. Hace 25 años, cuando empezamos este proyecto, nadie nos daba nada. Decía que cómo podíamos nosotros empezar un cuerpo policial cuando habían cuerpos de policiales en el mundo con 180, 160 años de fundados y cómo nosotros teníamos la ilusión de hacer un cuerpo policial. Me gustaría hablar con esa gente, todos estos detractores que nosotros tuvimos para el desarrollo de lo que es, esta gran corporación. Gran corporación, le digo, porque tenemos ya 28 mil agentes que están trabajando para el pueblo salvadoreño. Costó y ha costado y nos va a seguir costando formar a todos estos nuevos oficiales, nuevos agentes que van a venir para seguirnos postergando en la historia del país. Y nosotros estamos agradecidos con todas las comunidades del Salvador. Todos esos despliegues que nosotros hicimos se pudieron hacer, gracias a Dios, a la ayuda de toda esa población que veía un nuevo cuerpo, un cuerpo de ellos que los iba a ayudar. En este lugar funcionó la primera sede policial en 1992 y estuvo ubicada sobre la Avenida Olímpica y 67 Avenida Sur, número 237, donde ahora funciona un call center en San Salvador. A mí me tocó el privilegio y la responsabilidad de ser director durante dos períodos, en tiempos distintos y en momentos distintos. Yo siento que lo más importante que tiene que unir a todos los policías del Salvador es esa visión de que la institución es una institución que no tiene ninguna bandera política, que es una institución totalmente comprometida con la constitución de nuestro país, que es una institución comprometida con el pueblo salvadoreño, una institución profesional que está para servir, para proteger, para salvaguardar la democracia y la seguridad de los salvadoreños. Y por supuesto, yo creo que todos los ciudadanos tenemos que tener ese cariño por nuestra policía. Bueno, para mí es una... Primero lo que significa una realidad, ¿verdad? Porque en aquel momento, hace 25 años, era casi como imposible poder decidir, poder decir, bueno, vamos a desarrollar una institución que solamente existía en papeles, en documentos, en los acuerdos de paz. Y era un reto para nosotros como fundadores el comenzar a formar, comenzar a formar unidades, inclusive los mismos cuadros policiales. Entonces, prácticamente se ha convertido en un reto hecho realidad. En la develación de la placa estuvieron presentes los primeros oficiales de la Policía Nacional Civil y ahora será parte de la historia de una institución que, a pesar de todas las adversidades, este 18 de agosto, con mucho orgullo y sacrificio, cumple 25 años de servir y proteger a los salvadoreños. ¡Gracias!